Este viernes en la Casa del Libro Total usted podrá disfrutar de una exposición de arte familiar donde Giancarlos junto a sus hijos Joshua y Gianmarco darán a conocer su talento con las obras que han venido realizando desde hace algunos años. Diariamente se están organizando actividades y tenemos este espacio maravilloso para hacer exposición de arte, como en este caso mis hijos y yo aprovechamos ese espacio para exponer las obras que hemos hecho tanto en papel como en lienzo, en varias técnicas, en varios tamaños y varios formatos. En esta exposición usted podrá disfrutar de las obras de estos artistas de diferentes edades haciendo uso de varias técnicas. La vida a nosotros gira en torno al arte, nos gusta mucho pues lo que es la parte cultural, baile, folclórico. Desde muy pequeño pues a mí me interesa mucho el dibujo y he visto eso también en mis hijos. Mi esposa también le gusta mucho pues la pintura. Entonces veníamos como desarrollando eso hasta que se presentó lo de la pandemia y ese espacio nos dio como esa opción de estar en familia en la casa y poder aprovecharlo para adquirir la experiencia con el óleo y las otras técnicas que es el acrílico ya sobre el lienzo. La invitación es para toda la comunidad barranqueña a que asista y disfrute de esta exposición familiar este viernes 19 de enero a partir de las 6.30 de la tarde en la Casa del Libro Total.